PRODUCCIONES PEGASO Música de alto nivel Que tengo felicidad Que jovenas Después que he luchado tanto he logrado que cambiara mi destino Los que se burlaron de mi La han tenido que pagar Así es la ley de la vida Ahora me tocan gozar Así es la ley de la vida Ahora me tocan gozar Así es la ley de la vida Ahora me tocan gozar Así es la ley de la vida Oscar Ramírez Saludos a la gente de Colonia Capultitlán Los amigos de la GAM Así es la ley de la vida Para Yasmín Hernández Vení, 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 vení Ya llegó Club Berracos La rumba La rumba La rumba Ritmo Edwin, Claudia Salsa y Amizal Agarrales la cola Davito Coronado Hoy nos acompaña Dale suave Suave ritmo El mi rey Dale guaguancó Dale guaguancó Familia Rivero Están presentes cachuchas ¡Anda! ¡Anda! Esa noche la gente de producción es Pegaso Ya presentes Efecto solidero Proyecto solidero Efecto solidero Efecto solidero Efecto solidero Efecto solidero Dale guaguancó Si señor Esa es la ley de la vida Ahora me tocan gozar Ya llegó Charoncita Club Super Reyes ¡Anda! ¡Anda! ¡Cocos! Ese bocho y su rumba Esa es la ley de la vida Ahora me tocan gozar Así es la ley de la vida David y sus coquetos Hoy presentes Hasta que vino Ahora me tocan gozar Así es la ley de la vida Yo, 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 yo He triunfado Ya en la vida Ya no me creo de nada Así es la ley de la vida Ahora me tocan gozar Ven, 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 ven Ven, 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 ven Bailar rumbero Ahora me tocan gozar La ley de la vida Andale David A los envidiosos Agarrales la cola La ley de la vida A veces abajo A veces arriba Mi compadre Memo X Sabroso Guaguancó Andra Moncada Ese Monil Los amigos de Tecama Ahí está Ahí está el maestro Club Benzil Maestro Mata Dale ritmo Puro guaguancó Rafa Cartagena Ya está presente Dale Yasmincita Dale Charoncita Dale Charoncita Este es el Corsario Sabroso Guaguancó André Ay que así es la ley Que así es la ley de la vida Ahora me tocan gozar Así es la ley de la vida Yo, 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 yo He triunfado Ya es la vida Ya no me creo de nada Así es la ley de la vida Ahora me tocan gozar Ven, 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 ven Andale Bailando un bebo La rumba No me vaya nada más Pa' los envidiosos Agarrales la cola Te equivocaste de transmisión wey Por eso no te hago caso Aquí papi Dame mi boquita Si quieres mi perdón Que suelten la barra más Que suelten la barra más Decían los fariseos Nachito Mexi, compadre Vos, San Miguel Rafita Maraclave El Poder del Milito El Poder del Milito Dale sabor Ando E. 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 R. Se va Rompelar Lolita Zúñiga Marisol Gallonet Así que la ley de la vida Ahora me toca gozar Así que la ley de la vida Lo que se burlaron de mí Se han tenido que pagar Que bárbaro maestro música